La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su administración se encontró con una ciudad con niveles de violencia y de delincuencia sumamente altos. En conferencia de prensa matutina, lamentó y calificó de inaceptables hechos como el ocurrido en Xochimilco la noche de este jueves, donde un hombre perdió la vida tras ser golpeado por habitantes de San Francisco Tlalnepantla al ser señalado presuntamente por abusar sexualmente de una menor. Vamos a trabajar ahí con la población y tenemos que bajar el clima de violencia, tanto con presencia de la policía y del gobierno como con mucho mayor inversión en todas estas zonas por parte del gobierno de la Ciudad de México. Llegamos a tomar el control de la ciudad y su gobernabilidad y en particular para estas zonas y otras zonas de la ciudad estamos ampliando la vigilancia policial, particularmente en los pueblos del sur. hemos también solicitado, lo mencioné el día de ayer, apoyo de lo que será la Guardia Nacional en las zonas limítrofes de la ciudad. Hay un tema importante en la zona sur de Tala Clandestina, por ejemplo, que hemos solicitado el apoyo tanto de la Profepa como de lo que será la Guardia Nacional y en otras zonas limítrofes de la Ciudad de México, como es la zona oriente entre el Estado de México y la ciudad, que es un acuerdo que tenemos con el gobernador del Estado de México. Sobre el tema de irregularidades en autorizaciones de polígonos de actuación, la funcionaria informó que ya se han realizado suspensiones por parte del INVEA en algunas de las 48 obras que se detectaron con anomalías. Señaló que en este caso son varias las estrategias jurídicas que se llevarán a cabo, más allá de la suspensión, pues no se trata de un tema de perdón, sino que tiene que haber sanciones. Pero hay varias estrategias jurídicas, no solo la suspensión que se van a llevar a cabo y no es un tema de perdón, tiene que haber sanciones. Y las sanciones en algunos casos cuando ya hay terceros perjudicados, por ejemplo, hay personas que ya habitan estos lugares, que tiene que revisarse la parte estructural en donde va a intervenir el Instituto de Seguridad de las Construcciones, en caso de que haya alguna duda en este tema, pero donde ya hay terceros, pues no queremos afectar a los terceros, no es el caso, pero habrá las sanciones económicas que tengan que haber contra los desarrolladores inmobiliarios. Como yo lo mencioné cuando entré al gobierno de la ciudad y desde la campaña, desde antes, la ciudad requiere del desarrollo inmobiliario, pero con orden y con base en la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. Notimex